Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido a cómo cambiar la contraseña de Facebook desde el celular, desde el móvil. Hace poquito ya hice otro video sobre cómo cambiar la contraseña de Facebook desde la PC, desde la computadora. Si desean verlo, pues aquí lo van a encontrar. Ok, comencemos. Esto se hace muy rápido, presten atención. Entramos a la aplicación de Facebook, obviamente. Ahora, pulsamos en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha, aquí. Luego, en la ruedita esta, que está al lado de la lupa, aquí, fíjense. Pulsamos ahí. Y, entramos en contraseña y seguridad. Esto es muy rápido. Así que, antes de que se vayan, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y, si quieren aprender muchas cosas más sobre Facebook, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, una vez en contraseña y seguridad, bajamos hasta encontrar inicio de sesión, cambiar contraseña. Entramos ahí. Aquí hay algo muy importante que quiero decirles. Si ustedes se saben su contraseña de memoria, pues la escriben aquí, en donde dice contraseña actual. Y después, ingresan la contraseña nueva y vuelven a escribir la contraseña nueva. Si no la saben, me refiero a su contraseña actual, pues lo que hay que hacer es averiguarla. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Vamos a salir un ratito de Facebook. Nos vamos a la aplicación de Chrome. A esta, miren. Entramos ahí. Ahora, pulsamos en los tres puntitos, de arriba a la derecha. Pulsamos ahí. Y luego en configuración, aquí, abajo. Una vez en configuración, entramos en contraseñas. Aquí lo pueden ver. Otra cosa importante que quiero decirles. Si o si, su celular, su móvil, tiene que tener un bloqueo de pantalla. Porque si no, Google no le va a permitir ni ver ni copiar su contraseña. Bueno, dicho esto, bajamos hasta encontrar la contraseña de Facebook, la cuenta de Facebook. Supongamos que es esta. Entramos ahí. Pulsamos en el ojito si queremos verla. O aquí, directamente, para copiarla. En mi caso, voy a pulsar en el ojo primero. ¿Lo ven? Me pide que desbloquee la pantalla para ver mi contraseña. En mi caso, tengo el bloqueo con patrón. Voy a ingresar el patrón. Y ahí está mi contraseña. Una vez hecho esto, ahora sí, pulsamos aquí para copiarla. Se ha copiado la contraseña. Ya podemos salir de Chrome. Volvemos a Facebook. Nos situamos en contraseña actual. Mantenemos presionado. Y luego en pegar. Ahí está. Ahora escribimos la contraseña nueva. La volvemos a escribir aquí abajo. Y luego pulsamos en actualizar contraseña. Yo no lo voy a hacer. Esto es solo para la demostración. ¿Ok? No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir este video para ayudar a más gente. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.